¡Hola Vengadores! Bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. Desde el inicio de la serie de Juego de Tronos, uno de los aspectos favoritos de los fanáticos, además de la sangre, muerte y destrucción, fueron los dragones. Estas míticas criaturas con un origen misterioso que vimos crecer a lo largo de la serie que siempre nos prometieron épicas escenas de acción. Pero con las impactantes escenas que vimos en la séptima temporada, ¿qué pasará con Viserion? ¿Será en verdad un esclavo del Rey de la Noche? ¿O podría su corazón indomable de dragón cambiar el destino de Viserion y con ello el final de Juego de Tronos? Aquí exploraremos todo eso. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita dándole clic al botón rojo para que no te pierdas nada de nuestro contenido, Vengador. Y debo recordarles que esta es una teoría que incluye información de todas las temporadas de Juego de Tronos y de los libros, por lo que te advertimos que puede haber spoilers de la octava temporada. Ok, pues en Juego de Tronos a lo largo de sus temporadas nos han dejado totalmente sorprendidos con sus giros de tramas y definitivamente uno de los más memorables fue la muerte de un dragón en Más Allá del Muro en la séptima temporada. Además del impacto que nos hizo darnos cuenta lo poco que sabemos de estas imponentes criaturas que por fin han vuelto a Westeros. Claro, con el inconveniente que ahora el poder de uno de ellos le pertenece al Rey de la Noche, o al menos eso parece. Nos referimos claro a Viserion, el dragón que lleva el nombre de Viserys, el hermano mayor de Khaleesi, que después de ver cómo el Rey de la Noche le atravesaba el corazón con una lanza, mató la tan sonada teoría del dragón de tres cabezas. O bueno, quizás la teoría aún se cumple de una manera mucho más escalofriante, con el Rey Nocturno como el tercer jinete. Por el momento no está claro cómo se comportaría Viserion tratando de ser domado por el Rey de la Noche, y tratando porque si algo nos quedó claro desde el principio con los tres hijos de la reina dragón, es que no son criaturas domesticables, obedecen a su madre y a nadie más, y a veces muy a duras penas como vimos en repetidas ocasiones en la serie. También hemos visto la destrucción de aquellos que han pensado que son simples mascotas, como en la tercera temporada cuando se les advierte a los amos de Astapor que los dragones no son esclavos, y ese dicho precisamente puede ser clave para lo que está haciendo el Rey de la Noche, porque no es el único momento donde nos muestran cómo estas criaturas no son domesticables, deben de estar en libertad. Drogon, el mayor de los dragones, debe esto a su tamaño porque creció en libertad, a diferencia de sus dos hermanos. Esta diferencia nos la cuentan que también sucedió con los últimos dragones de los antiguos reyes Targaryen. Al no dejar crecer sus animales en libertad solían ser mucho más pequeños, pero esta familia esconde más secretos de los dragones. Se sabe que los descendientes de la familia Targaryen tenían una conexión con estas mágicas criaturas. Se los explica que solo ellos podían ser entrenados para ser jinetes de dragones, y con su resistencia al calor del fuego podían lograr esta hazaña sin problemas, pero es probable también que existiera una conexión mágica entre la sangre de este linaje y los dragones. Es por ello que nos llama la atención cómo sin sangre Targaryen y a la fuerza, el Rey de la Noche vaya a poder controlar el poder de este dragón, porque recuerden, los dragones no son esclavos. Otro dato importante de Viserion en la octava temporada es que ahora es un dragón de hielo, pero ¿en serio es de hielo? Este término no es la primera vez que lo escuchamos. A los niños Stark con frecuencia les contaban cuentos de estas legendarias criaturas, los dragones de hielo, y esta descripción no se queda solo en leyenda. En el mundo de hielo y fuego, la enciclopedia de Juego de Tronos, también escrita por George R. R. Martin, se describió más detalladamente a estas criaturas heladas. Se nos menciona que hay informes de presencia de dragones de hielo sobre el mar templado. Los marineros afirman que son más grandes que los dragones normales, translúcidos y que respiran frío y que pueden congelar a un hombre sólido en medio latido. Otra fuente importante donde se nos describen a los dragones de hielo es en un cuento para niños que escribió el autor que lleva el mismo nombre, el dragón de hielo. Aquí se nos relata la historia de una niña norteña que encuentra un dragón de hielo. En cuanto a esta historia, el propio autor ha insistido que no existe en el mismo universo enloquecido de Juego de Tronos. ¿Pero qué tan diferentes son? Pues bastante diferente. Un dato importante es que el dragón del cuento lanza hielo tan poderoso para contrarrestar las llamas, y en la serie lanza llamas de fuego azul. Esto ya está confirmado en la serie por los creadores. No es hielo, es fuego azul, y por eso el muro cayó. Jeremy Podeswa, quien dirigió el episodio final de la octava temporada de Juego de Tronos durante una entrevista con The Huffington Post, reveló que el dragón Viserion en realidad estaba respirando una nueva forma de fuego místico de su boca y lo explicó diciendo, La forma en que lo vi fue cuando el septo se quemó, en el final de la sexta temporada. Eso fue fuego verde. Y entonces el dragón tendrá algún tipo de fuego azulado, ciertamente es fuego. Tiene la capacidad de quemar el muro y derretir la nieve, pero tendrá un tipo de calidad mágica diferente, porque viene de un dragón no muerto. Aparentemente las llamas azules son generalmente más calientes que las naranjas, amarillas o rojas. Esta diferencia de temperatura se debe al tipo de combustible que alimenta el fuego. Las llamas rojas son las que producen Drogon y Regal. Por el contrario, las llamas azules de Viserion son mucho más mortales. Es una llama que se calienta en exceso. Y si se trata de fuego por lo que pudo derretir y derribar el muro, ¿podría entonces destruir también a los Caminantes Blancos? Definitivamente, esta transformación convierte a Viserion en un terrible y poderoso contendiente de la Guerra del Invierno. Tanto vivos como muertos definitivamente sufrirán las consecuencias de enfrentarlo como enemigo. El poder de Viserion es ahora colosal y el control del Rey de la Noche sobre un dragón no debería de ser tan eficiente. Entonces, esto nos deja una posibilidad. ¿Poder de alguna manera Daenerys recuperar a su dragón? ¿Acaso la conversión de los espectros del Invierno es reversible? Eso podría ser un interesante giro en la trama. Y debemos decirles que efectivamente sí es reversible. Porque ya hemos visto a un personaje que logró liberarse del control del Rey de la Noche. En la sexta temporada nos reencontramos con un antiguo personaje más allá del muro. Cuando Benjen Stark apareció de la nada para salvar a Bran y a Meera. Él nos contó impactantes secretos sobre qué le había sucedido desde que en una expedición de los exploradores de la Guardia de la Noche, él desapareció. Para los que no lo recuerdan porque no es un personaje muy recurrente, Benjen es el hermano menor de Ned, Lyanna y Brandon Stark. Se unió a la Guardia de la Noche y se convirtió en un importante explorador. Por lo que originalmente Jon Snow pensó en unirse a la Guardia porque quería ser como su tío Ben. Este es otro tío Ben, no es el tío Ben de los grandes poderes y las grandes responsabilidades. En fin, poco después de que Jon fuera al muro para convertirse en un miembro de la Guardia en la primera temporada, Benjen salió en expedición para buscar a los hombres que desaparecieron en la primera escena de la serie. Luego Benjen también desapareció, solo para que su caballo regresara sin él, y así los cadáveres de dos de sus compañeros resurgen más tarde como caminantes blancos. Esto claro llevó a las teorías de que tal vez Benjen sufrió un destino similar, pero no fue así. En los libros de George Martin tenemos algo más de información sobre su paradero. Cuando la Guardia de la Noche envió exploradores en busca de Benjen, encontraron algunas llamas en los árboles que había dejado para marcar su camino, pero las marcas se detuvieron y todo rastro de él desapareció. Más delante en los libros, un personaje aliado con el cuervo de tres ojos vestido de negro como un miembro de la Guardia de la Noche aparece para ayudar a Sam Tarly y después también al equipo de Bran al norte del muro. Parece alguien muerto y no muerto, pero sin los ojos azules característicos, y él les explica. Una vez que el corazón ha dejado de latir, la sangre de un hombre corre hacia sus extremidades, donde es espesa y se congela. Sus manos y pies se hinchan y se vuelven tan negros como un pudín. El resto de él se vuelve tan blanco como la leche. Lo llaman, pues, manos frías. Oculta su rostro con una capa, pero muchos comenzamos a preguntarnos si no era el tío Benjen. En la serie se nos revela que esta teoría es correcta, al menos en la serie Benjen tomó la historia de manos frías. Y aquí es donde se nos cuenta un poco más de su historia. Benjamin Stark fue apuñalado en el estómago con una espada de hielo por un caminante blanco. Pero los hijos del bosque intervinieron metiendo una hoja de vidriagón en su pecho para evitar que la magia se apoderara de él. Por ello Benjen comenzó a trabajar y ayudar a los niños del bosque y al cuervo de los tres ojos. Pero, ¿con esta información del origen de Benjen se podría hacer lo mismo con un dragón como Viserion? Para ello se necesitaría vidriagón. Y justamente el vidriagón es el elemento que se encontraron en las minas de Roca Dragón en la temporada 7 y que Daenerys y Jon Snow se encargaron de llevar al norte. El vidriagón es un elemento con el que los primeros hombres fabricaban armas, incluidas dagas, puntas de flechas y de lanza. Estas armas son una de las pocas debilidades conocidas de los otros. Si un caminante blanco es cortado con una hoja de este material, muere casi instantáneamente. Es curioso cómo este elemento lo llaman vidriagón, porque se creía justamente que provenía de los dragones. La obsidiana proviene de rocas volcánicas, así que el vidriagón debe estar relacionado con el fuego de los dragones. Y uno de los yacimientos de esta roca más grande en Westeros está en Roca Dragón, un lugar que curiosamente fue hogar de muchos dragones en el pasado. Esto es otro importante dato que nos hace darnos cuenta cómo el poder de la destrucción del ejército del invierno está en los dragones. Pero hay otro lugar muy importante que se menciona que comercia con grandes cantidades de vidriagón y ese es Asshai. ¿Les suena familiar? Pues es justamente de Asshai de donde provienen los dragones de Daenerys. Cuando se lo regala Illyrio Mopatis en su boda, él explica que los tres huevos de dragón hechos de roca provenían de Asshai. Esta ciudad incluso podría tener más respuestas sobre el misterio de los dragones e incluso de cómo recuperar a Viserion. Pero parece que tenemos el tiempo en contra, entonces ¿quién podría saber cosas de esa tierra lejana? Pues aquí siguiendo estas pistas parece que todo resultaría de nuevo en la sacerdotisa roja Melisandre, quien justamente ella es de Asshai y en la séptima temporada anunció que regresaría a Westeros para el final. Nosotros creemos que ella traerá de regreso cosas importantes a Westeros, entre ellas el secreto de cómo con Vidriagón, al igual que sucedió con Benjen Stark, podría regresar a alguien del hechizo de los caminantes. Y así Viserion podría regresar con su madre Daenerys y tener a su lado a esta monstruosa fuerza destructora de llamas azules. Tal vez así esta sea una de las formas como a final de cuentas las posibilidades cambien hacia su lado y puedan vencer al ejército del Rey de la Noche. Puede ser que esto que nos hicieron creer con la muerte de un dragón se transforme. Y ahí está la clave, porque a final de cuentas el dragón sí podía tener tres cabezas. Incluso especulando más allá, Jon Snow podría ser el encargado de montar a Viserion, un dragón con el que tiene muchas cosas en común como volver de los muertos. Además claro por el pequeño detalle del origen de Jon Snow que técnicamente es un dragón de hielo. Como podemos ver las criaturas mágicas jugarán un papel importante en la guerra por Westeros. Los dragones, los caminantes blancos, los lobo wargo y los gigantes, todos ellos siempre han estado presentes. Pero el linaje de los Stark y el linaje Targaryen tiene una fuerte conexión con estas criaturas. Los lobos wargo son importantes lobos que no son domados por nadie y se han unido a los hermanos Stark por esta gran lucha. Así que es muy probable que esta misma conexión mágica la veamos con los dragones y los Targaryen. Por lo que no nos queda duda que la lucha con dragones será inminente e importante, sobre todo porque a final de cuentas esto es una canción de hielo y fuego. Pero de igual manera si te interesa conocer la importante revelación del objetivo que tiene para matar el Rey de la Noche en el final de Juego de Tronos, así como conocer más teorías de lo que podríamos ver en la octava temporada, te dejaremos otros videos aquí en las pantallas finales que seguro te pueden gustar. Por mi parte yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.